Música En la mañana me dijo él Saluditos cordiales aquí, continuamos ¿Qué le dijo en la mañana? Me dijo mami, hoy me dijo Tengo hambre Ajá Le digo yo, te voy a hacer algo aquí de comer Ajá Unos pancitos Pancitos De dulce Bueno entonces Aquí tenemos a don Lucio Y él sigue pues Optimista a pesar de la situación Así es Yo le digo, confía en Dios, tenga fe Porque la fe no tiene que fallar En que Dios hace milagros Y es el mejor Médico, le digo yo Bueno excelente ¿Usted qué opina? ¿Qué siente al ver la realidad de don Lucio? Mucha tristeza Porque ya pasan momentos de salud bastante complicados también Y era similar a lo de él Que días que de verdad Yo sentí que me moría Que avanzaba Que no tenía energía para levantarme O sea Pero además O sea Sí, el cuadro es terrible Pero fíjese que yo también veo en él un ejemplo De un ejemplo de valentía Claro pues Que no No se rinde No, no, no No se rinde Aquí está él Siempre con su deseo de continuar Sí Yo veo que hasta ya regañó al sobrino Sobrino, ¿no? Sí Ya le llamó la atención Mucha bulla Pero él lo anda andando en la silla Para que no esté aburrido Y usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? No, oye Es que él estaba mal De lo oye Ah, ¿de verdad? Sí Perdón, no sabía Él le dio una fiebre y no oye Ah Por ratito, sé, claro Ah, ¿de verdad? Pero lee los labios Sí, los labios sí los lee ¿Cómo se llama? Se llama Josué Ah, Josué Sí A ver si se me mira Hola, Josué Hola, Josué Sí, sí, claro, claro Sí, los labios le ve a Omar Sí 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 Le dio una fiebre y de eso se quedó sordito Estaba bebecito Envalido de las rodillas también Ah Sí Se llevó a que hiciera una terapia Ah, terapia Sí Y ha recuperado la movilidad Y recuperó el mal Sí Bueno, primero Dios un día Recupere también la audición, ¿verdad? Sí, primero Dios O con algunos audífonos por ahí El médico dice que están vivitos, ¿verdad? Ah Ah Hay esperanza Hay esperanza Son unos aparatitos Con unos aparatitos, sí Hola Hola, Josué No, muy sonriente, sí Sí ¿Cuántos años tienes, Josué? Once 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 años tienes Ah, vaya Sí Sí, mire, pues aquí está Muy simpático, Josué Hola Bien sonriente Sí Qué bueno que ayuda a cuidar al tío Él lo cuida Le pone los zapatos No le dice, vaya, ven y poneme los zapatos Él va a ponérselos Pero, pero Puede hablar Josué Sí 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 Él habla bien Ajá Sí, lo que Lo único es esto, los oídos ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Se pone el imperativo Hace quizás lleva sobre los dos años No, entonces, ah, o sea, él ya tenía vocabulario y todo eso Sí Ah, por eso Sí Una fiebre que le dio, tremenda Bueno De ahí es 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 Hola Es suyo, Josué Sí Hola, ¿cómo está? Mucho gusto Igualmente Ah, pero aquí lo vemos bien sonriente También Es a él que le dio meningitis bacteriana Ah, no Esa fiebre Ah Él pasó cuatro días en coma Pero Dios es bueno porque despertó Cuando ya me lo iban a entubar Ajá Él despertó el siguiente día Sí Para hacer cinco días Él despertó Hola Hola, Josué Hola, ¿cómo está? Hola Sí Él habla bien Sí, ¿verdad? Sí, solo es el oído La audición Sí, el oído No, María Dice que está bien Dice el médico Él ya va Va a recuperar la audición Bueno, primero Dios No era necesario los aparatos Ah, bueno, gracias Excelente Aquí tenemos a Josué Pero claro, eso le afectó en la escuela y todo Sí Sí, porque le dañó el nervio central Ay Él no Él es lento para Cuando ve muchas letras Él No hay que hacer Sí Se pone a llorar Pero él va a ser lento Ah, ya le aprendizan No, pero va a ir aprendiendo Sí Se ve que es listo Ah, sí Sí Es bueno para la pelota Sí Sí Fue en el fútbol y pega sus goles Dice Hace sus goles Vaya, viene pues Sí, me gusta jugar Me gusta jugar Es una medalla que ganó Ah, en serio Vaya Ah, pues no, hombre En el mundial te vamos a ver, Josué En el mundial Me gusta jugar fútbol, ¿verdad? Sí Buenale Aquí está Josué Y aquí está Don Lucio Sí, bueno, mire pues La situación a veces Se presenta así, ¿verdad? Sí Complicada Es la cuñada, ¿verdad? Cuñada, sí Cuñada de Don Lucio Ah, cuñada Es la hermana de Carnita Ah, vale Pues mire que bien Entonces, Janita Coménteme ¿Qué le atrajo a usted por acá? ¿Quién la envía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me envió nuestra amiga de siempre Que está pendiente de ella Janet Rivas Janet, Janet ¿Verdad? ¿Usted se recuerda de Janet? Sí ¿Verdad? Siempre se recuerda de Janet A Don Lucio sí quisiera No contar el dinero Porque le contigo Sí, claro, claro Mira, aquí tiene 20 25 Y 30 dólares Eso le manda a su amiga Janet Yo le mando a Janet Vaya pues Dios Le bendiga El amor De Palio Muchas gracias Sí Y sabemos que no puede hablar mucho Ahí están sus Sus palabras Algo que quiera decirle Mami Pues decirle que Que el Señor le bendiga Y muchas bendiciones ¿Verdad? Por su ayuda Le agradecemos mucho Dios le va a pagar Por tener el acuerdo ¿Verdad? De su amigo Sí, siempre está pendiente Sí Y gracias Y es un gusto Que el Señor le bendiga Aquí las palabras emocionadas De la madrecita Para nuestra amiga Janet Rivas Claro que sí Para Janet Que trae Yo no puedo decir su nombre Perdón Que tal así Estoy contento Dígale Alegre Contento Cumple un año Cuéntale Feliz Cumple un año El miércoles El nueve ¿De verdad? El nueve Estuvo Tiempo De veras ¿Y cuántos cumplió? Treinta y dos años Treinta y dos El año pasado venimos ¿Verdad? Para cuando cumplí Treinta y uno Sí Guau Sí También impresionante Dice Yo no puedo decir su nombre Pero Pero él ya sabe Que Janet Rivas Sí, claro Pero no se preocupe Ella perfectamente Va a comprender Claro que sí Claro Bueno, entonces Muy contentos Nosotros Con Janet Gracias a Janet Que siempre está pendiente Le tiene mucho aprecio Y bueno Al igual que otras personas También, ¿verdad? La verdad Me duele verlo No tan bien Como otras veces Que lo he visto más animado Y todo eso Pero primero yo Creo que ya va a quedar Más feliz Ya después Con la visita de nosotras Sí, claro Es ser feliz Es ser alegre Sí, yo me alegre Porque con ellos No hablamos así De otro 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 Sí, claro Con ella De otro Mira, cuba ella está Cubando Por la Cuba ella está Por allá De ella Todo lo Está bien, Lucio Claro que sí, claro que sí Bueno, nosotros acá entonces Genita, concluyendo Esta visita y el presente Video con la dama de las buenas noticias Bueno, voy a aprovechar para dejarle mis saludos a Carlita Aquí con la hermanita Sí, aquí está Aquí está Carlita Y aquí está Josué El futuro mundialista Gol del Salvador Nosotros vamos a regresar En breve con más y mucho más Y tenemos a la madrecita Vamos a volver en breve Bueno, lo esperamos Muy amable Gracias Bendiciones Bendiciones Y que pase una feliz Navidad Gracias Un año nuevo a la vez Un año próspero Vaya pues Adiós Nada Bendiciones 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 Abrazos Claro que sí Abrazos Vamos a regresar en breve Bye Hasta pronto Bendiciones para todos Adiós 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 Volvemos Adiós 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 Adiós